El municipio de Santa Lucía se sumó este sábado por décima vez consecutiva a la iniciativa La Hora del Planeta, la mayor campaña mundial en defensa del medio ambiente. El Ayuntamiento contribuyó con este apagón mundial apagando las luces de los exteriores de las oficinas municipales y el interior de la Iglesia de Santa Lucía, además de comprometerse a concienciar a la población para que se sume a esta iniciativa apagando durante una hora las luces de sus hogares. Millones de ciudadanos, miles de empresas y entidades, más de 180 países y más de 7.000 ciudades de todo el mundo se sumaron este año a la Hora del Planeta. El séptimo encuentro por la Igualdad llenó este viernes el Parque Molino Mochao de la Orilla de Sardina de cuentacuentos, talleres, atracciones hinchables y exposiciones de los trabajos realizados por las personas usuarias del Centro para la Igualdad. Esta actividad depuso el broche al programa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Santa Lucía. Durante más de tres horas, los niños, jóvenes y mayores que acudieron a esta convocatoria pudieron participar en actividades como baile, bisutería, tejer, cuero o pings. En una jornada de ocio y sensibilización sobre la igualdad y el rechazo a la violencia machista. El Día Internacional de la Mujer se enmarcó dentro de la programación de igualdad, que continúa ofreciendo a las personas interesadas talleres de crecimiento personal y formación de búsqueda de empleo, informática en diferentes niveles y charlas sobre derecho y seguridad social e igualdad en las empresas y prevención de riesgos laborales, además de talleres de pilates, manualidades y confección de trajes canarios. La próxima visita cultural será el próximo día 19 de abril y tendrá como destino Arucas. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden obtener toda la información en el Centro para la Igualdad. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, realizó durante la tarde de este sábado el saque de honor durante la apertura del undécimo Open Internacional Pedro Lescano Montalvo de Ajedrez, que se va a celebrar en el Salón Ateneo desde este sábado hasta el próximo 31 de marzo. El Open cuenta con la presencia de más de una veintena de titulados internacionales, entre ellos nueve grandes maestros, seis maestros internacionales y varios maestros FIDE. El gran maestro armenio, Karen Moxixian, participó en la partida de inauguración en la que la alcaldesa, Dunia González, realizó el saque de honor. Yo espero que no solo disfruten del torneo, les deseo que lo hagan lo mejor posible, pero también les pido que disfruten un poquito si les dejan del municipio de Santa Lucía. La edición de este año, que coincide con la celebración del reconocimiento de Santa Lucía de Tirajana como Ciudad Europea del Deporte 2018, es una de las que tiene mayor nómina de participantes de las realizadas hasta el momento. También vuelve a participar la Selección Española de la Once y los mejores jugadores canarios. Los resultados y el desarrollo de este torneo pueden seguirse a través de la web www.federacioncanariaajedrez.com. Todas las rondas arrancarán a las cinco de la tarde, excepto la última que se va a disputar este sábado, que empezará a las diez de la mañana. La entrada para ver en acción a los mejores ajedrecistas de medio mundo es completamente libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!